La delegación de Liconse en Quintana Roo tiene proyectado para el 2018 la apertura de al menos 12 lecherías más en el estado, que se sumarían a los 133 existentes y con lo cual se estarían abasteciendo 425.000 litros de leche de polvo al año al padrón de 43.000 beneficiarios, con lo cual actualmente se cuenta. El gerente general de Liconse, Leopoldo Arguello Pastrana, explicó que la demanda en el suministro de leche Liconse en la entidad ha incrementado, por lo que ya hay proyectada la apertura de 12 lecherías, seis de ellas en la zona norte del estado y el resto en las comunidades del sur de la entidad. Detalló que la apertura está programada durante este año, pero empezarán con las acciones que tienen proyectadas de supervisión y que iniciarán en el transcurso de los próximos días con la finalidad de respetar los procesos de la veda electoral. Con información de José Ignacio Palma, Notivision.